escopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas cubre todas las áreas prácticamente ciencias tecnología medicina ciencias sociales y también artes y humanidades también nos va a proporcionar herramientas bibliométricas que miden la calidad de las publicaciones científicas como el citescore basadas en el recuento de las citas recibidas por cada artículo publicado vamos a ver cómo tendríamos que acceder a esta base de datos para ver un ejemplo de una revista en concreto para acceder a la base de datos vamos al catálogo de nuestra biblioteca y localizamos la base de datos accedemos a ella y deberemos seleccionar source para localizarla tenemos estas opciones de búsqueda bien por área título publicación o issn aquí la tendríamos accedemos a ella y en primer lugar aquí nos muestra los datos de la revista relativos a la publicación aquí podemos visualizar todos los documentos publicados en la revista que además contienen el texto completo podemos también establecer una alerta para que nos avise si pueden la inclusión de nuevos documentos y bueno también guardarlo en una lista que creemos y aquí en la derecha nos mostraría datos bibliométricos asociados a la revista como el citer score que mide el promedio de citas recibidas de un artículo en una revista determinada el estimado journal rank que este indicador bibliométrico lo veremos en el vídeo de más adelante que además de las citas recibidas lo calcula en función del prestigio de la revista de donde provienen las citas y este sería otro indicador bibliométrico el source normalisers impact paper en el que compara las publicaciones dentro de los campos temáticos contabiliza la frecuencia con la que los autores citan otros documentos y la inmediatez del impacto de la cita aquí los datos que nos vamos a mostrar son los del último año al igual que aquí y ya deberíamos seleccionar en caso de que queramos visualizar algún otro año espera que no nos sale el desplegable por ejemplo vamos a ver el citer score que tuvo esta revista en el 2017 que sería 1,71 y para visualizar el cuartil aquí lo muestra en el citer score rank que de 189 revistas que hay en esta categoría en psicología general estaría la 58 también desde este botón nos va a mostrar toda la cobertura de todos los documentos que han ido publicándose en cada año y ver un un resumen de las citas bueno como veis también es bastante completa como el JCR otra función que añade Scopus es que nos va a permitir comparar revistas accederíamos desde aquí y nos va a permitir comparar hasta 10 publicaciones simultáneamente para ello deberemos seleccionar aquí las revistas en las que estamos interesados la seleccionaríamos vamos a poner otra la seleccionamos y veis según las vamos añadiendo que aquí nos va mostrando las fuentes seleccionadas pues nos va creando aquí a la derecha el gráfico y en el que a simple vista podemos ver pues bueno que cual de las dos tiene mejor mejor posición y está mejor valorada el bites la seleccionamos la nosotros la seleccionada la seleccionada el fruto Kara